Un estreno más de los hermanos del sabor, sonido tiniebla Y una vez más, con ustedes ¡Mamá! ¡Sí! Respirando tu aire, sonando tus sueños Hoy quiero que sepas que tú estás en ellos Que eres la culpable de todos tus desvelos Hoy quiero que entiendas que tú eres mi anhelo Me paso los días, las noches enteras Pensando en este amor que corre por mis venas Pensando en que buscaba a alguien que me quisiera Y yo al fin encontré a alguien que sí vale la pena Hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi gorta que me entrega sin tu luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi gorta que me entrega sin tu luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Estoy aquí a la luz de las velas Escribiendo una canción para la mujer más bella Porque quiero que sepa que me enamoré de ella Y quiero llevarla conmigo a las estrellas Hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi gorta que me entrega sin tu luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi gorta que me entrega sin tu luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida El mundo mágico Sonido y plena Inspirando tu aire, soñando tus sueños Hoy quiero que sepas que tú estás en ellos Eres la culpable de todos, antes de los días Hoy quiero que entiendas que tú eres mi anhelo Me paso los días, las noches enteras Pensando en este amor que corre por mis venas Pensando en que buscaba a alguien que me quisiera Y yo al fin encontré a alguien que sí vale la pena Hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi gorta que me entrega sin tu luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi gorta que me entrega sin tu luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Sonido de piedra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!